Apúrate, compadre, que no puedo respirar ese humo. No seas exagerado. La fumigación no es dañina para la salud. Aunque hay que esperar 45 minutos antes de entrar a las casas. A ti no te da daño, pero yo estornudo muchísimo. Así que dale, corre que no se alcance el carro. Me imagino que sepas lo importante que es fumigar en las casas, los barrios. Claro, para acabar con los mosquitos de género Aérez. Buenas tardes muchachos. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo podemos ayudar a los niños a impedir que enfermedades provocadas por el mosquito del género Aérez nos afecten y también a los adultos? Ese será el tema de hoy. Así que acompáñanos. Los mosquitos del género Aérez son fáciles de identificar, pues tienen marcas blancas diferentes al resto de otros insectos. Mide 7 milímetros, pero ha puesto en jaque a buena parte de los países latinoamericanos. La hembra de este mosquito, que tiene por nombre Aedes aegypti, es el principal transmisor de enfermedades como el zika, el dengue y el chikungunya. Pican durante el día, principalmente a primera hora de la mañana y a última de la tarde, y viven tanto en interiores como en exteriores de las viviendas y otros locales. A los seres humanos le transmiten los virus las picaduras de hembras infestadas, que a su vez se contaminan al succionar la sangre de quienes están enfermos. Tú me haces cada cosa. Parecíamos dos mosquitos huyendo de la fumigación. Ya te dije que soy alérgico, que no puedo respirar ese humo. Eso deberían tenerlo en cuenta todos los niños. Convencer a los padres de que no entren a las casas inmediatamente después de fumigar el hogar. Ni que abra las puertas o ventanas para que se vaya el humo. Miren, es mejor sentarse a conversar con los vecinos. Y tú, aprovecha y ponte a jugar a la pelota con los amigos. Los niños no deben temerle a la fumigación, pues los productos que se usan para erradicar la presencia de los mosquitos adultos no provocan daños a la salud. Eso sí, deben evitar permanecer en los lugares cerrados que estén llenos de humo, porque les costará mucho trabajo respirar. Entonces puede que pasen un buen susto. Por esa razón deben decirle a sus padres u otros adultos con quienes vivan en el hogar que hay que esperar los 45 minutos que nos dicen los compañeros de la campaña. De esa manera garantizan que la casa quede bien fumigada, se desaparezcan los mosquitos adultos y ustedes pueden dormir más tranquilos, sin peligro a enfermar, aunque no solo depende de la fumigación, pero de esas otras medidas hablaremos más adelante. En lo que hay estos amigos míos conversan, ¿por qué no nos divertimos un poco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los niños también pueden contribuir a erradicar los mosquitos del género aedes. ¿Cómo? Muy fácil. Deben estar atentos a que en la casa no existan depósitos con agua por mucho tiempo. Estos deben limpiarse diariamente y muy bien. Hay que cepillarlos y enjuagarlos y, por supuesto, cambiar el agua. Eso mismo puedes hacer con las vasijas en las que toman agua las mascotas como perros, gatos, pollos u otros animales que estén cerca del hogar. Puedes preocuparte porque en el patio de la casa no haya ninguna goma llena de agua. A ver, te aclaro más, las gomas de los carros, las botellas vacías deben permanecer boca abajo para que no se llenen de agua y se conviertan en un criadero de mosquitos. Las plantas de tu abuelita tienen que estar sembradas, nada de malanguitas en el agua como decía aquella canción infantil. Ah, y en las bandejas de refrigeradores o equipos de aire acondicionado ni una gota de agua. Muy importante, los tanques u otros recipientes donde se almacena agua con tapas. Ahora vamos a un momento informativo. El patinaje de carrera fue el primer deporte en coronar ser campeón en este año 2016. Hembras y varones de nuestra provincia arrebataron a los capitalinos la corona de la disciplina. Los seis patinadores que nos representaron en las competencias celebradas en Santi Espíritus regresaron con medallas de todos los colores. Esto significó mucho para nosotros porque nos da más fuerza al otro año y ganas de nuevo. Todos nos sentimos muy orgullosos porque en realidad fue un año muy duro y trabajamos bastante bien. Entonces era el resultado que esperábamos. El pronóstico era de segundo a tercero y quedamos en primer lugar por medallas y por puntos. Entonces me siento súper orgullosa de mi equipo y me siento súper bien. Y espero que el año que viene se repita el mismo resultado. Mucha alegría y orgullo de lo que hicimos y como salimos a ese tiempo. Yo corrí con el corazón en la mano, a partir de correr con los patines, corrí con el corazón en la mano en los escolares. Y hice lo mejor para que la provincia se fuera campeón. Este resultado, nosotros estamos muy contentos por este resultado que estábamos añorando hace ya un tiempito. Y no es un resultado solo de entrenadores y atletas. Ha sido un esfuerzo, un apoyo muy grande por parte de los padres, de la triada médica que siempre ha estado con nosotros. En esta última etapa principalmente la preparación psicológica fundamental, ya que estos atletas vienen de un resultado de un cuarto lugar. Y tenían que creer la posibilidad de que podían ganar y entonces ese apoyo fue importantísimo. Nos cuenta el colega Primitivo González que después de cinco años de espera, los cienfueros llegaron al primer lugar. Y esperamos que se mantengan en ese puesto por un buen tiempo. Pues la mayoría de los atletas ganadores recién comienzan a correr por las pistas del país. El proyecto cultural Crearte es uno de los preferidos entre los niños. ¿Por qué? Ahora mismo te cuento. Música, teatro y danza nos ofrecen en cada presentación. Después de estrenar la obra Las Hadas, buscan un espectáculo más completo, que incluya a quienes ya son profesionales en el arte y estuvieron muy cerca del proyecto comunitario. Ejercicios dentro de las improvisaciones y lo unimos en un espectáculo al cual le dimos nombre, que es el circo fantasía. Y nada, los niños supieron defenderse e hicieron un trabajo hermoso. Conocidos cuentos de la literatura infantil son parte del repertorio de Crearte, que mucho disfrutamos los niños en cada puesta en escena de la muy joven compañía. Música, teatro y teatro. Hola amiguitos, aquí va otra historia de Paco. Esta es la del cocodrilo, que no le daba importancia a que hubieran mosquitos en todas partes. Ey Paco, voltea, saluda, sonríe. Oh vamos Paco, eso, así está mejor. Había una vez un pequeño cocodrilo llamado Paco, al que le gustaba jugar fútbol en el patio de su casa. El lugar era abierto y habían diversos objetos llenos de agua en posada. Un día, Paco estaba jugando fútbol y se tocó con una nube de mosquitos. Sin darle importancia, Paco siguió jugando. Y cuál fue su sorpresa cuando se dio cuenta que los mosquitos lo habían llenado de picaduras. Al día siguiente, Paco despertó muy enfermo. Tenía fiebre y un salpullido rojizo en toda la piel. En eso se le apareció el hada de la salud y le dijo. Paco, por jugar en lugares contaminados de mosquitos, te has contagiado de dengue, zika y chikungunya. Paco quedó boquiabierto, pero se sentía muy mal y no podía ni hablar. Entonces el hada de la salud continuó diciéndole. Bueno Paco, por esta vez voy a curar tus enfermedades con polvo mágico. Pero si te vuelves a contagiar, ya nada podré hacer. El hada usó su varita mágica y curó a Paco. Y a Paco se sentía mucho mejor y le preguntó qué debía hacer para no enfermarse de nuevo de dengue, de zika ni de chikungunya. Primero, debes evitar que te piquen los mosquitos. Por eso cuando salgas a jugar, colócate ropa larga que te cubra brazos y piernas. Segundo, usa repelente contra mosquitos. Tercero, bota el agua en posada que hay en el barril y en el caucho que tienes en el patio. Recuerda que estas tres enfermedades las transmiten los mosquitos. Así que evita en lo posible ser picado por los mismos. Paco entendió y desde ese día usa flanelas manga largas, repelente contra mosquitos y mantiene secos los lugares donde se empozaba el agua. Y por supuesto, ha practicado con constancia y dedicación el fútbol y lo han seleccionado a la Liga Infantil de los Bocodrigos. Bueno, ya pasó el peligro. Ahora el exagerado eres tú. Aunque lo más importante es toda la información que pudimos compartir con nuestros amigos. Porque los niños podemos ayudar a que disminuyan o se acaban los mosquitos de género aedes. Y así crecer sanos y felices. Nos vemos la semana que viene. Aquí te esperamos. ¡Gracias!